¡Hola a todos! Bienvenidas a mi habitación azul. Bueno, el vídeo de hoy es muy especial porque vengo a contaros que este fin de semana, a partir de mañana, viernes, día 31, sábado 1 y domingo 2 de febrero, voy a estar en el super evento que organiza SDN Art y que es Boda, Crea y Decora. Así que si no sabéis de qué os estoy hablando, pasaos por mi Instagram porque os lo he comentado varias veces por el Instagram de SDN y es un evento scrapero todo enfocado a las bodas, a las bodas DIY y con un montón de talleristas, un montón de talleres a super buen precio y ya veréis que os va a encantar, aunque solo sea por daros por allí una vuelta. Así que para celebrar el que voy a estar allí en ese evento, por un lado quería hablaros del taller que voy a impartir yo, que será el sábado por la tarde y a coste de 20 euros, o sea, super bien. Y vamos a hacer este bastidor decorado, ¿vale? que lleva una shaker, ¿veis? que se mueven por dentro las cositas. Todo con la colección Provence, yo he trabajado para este evento con la colección Provence y que vamos a convertir en un mini álbum con un montón de capacidad, ¿vale? Está falta todavía de decorar bolsillos y demás, pero bueno, este es el taller que voy a impartir yo, que si os gusta todavía quedan plazas. Y por otro lado, pues hoy os traigo un tutorial para hacer un álbum super chulo en forma de corazón. Como os he dicho, yo he trabajado con la colección Provence, entonces si pasáis por allí por el evento podréis ver una mesa nupcial que he preparado toda, 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 desde cero con esta colección, pues haciendo un libro de firmas, los sittings, bueno, un montón de cosas, invitaciones y demás que os animo a que paséis por allí y las veáis. Si no tenéis la oportunidad de ir, estáos atentos a mi Instagram porque os estaré transmitiendo todo el fin de semana lo que va pasando. Y lo he dicho, que si estáis cerquita y os apetece conocerme y estar conmigo y demás, pues podemos hacer el taller juntos y pasárnoslo super bien. Así que nada, ya no os doy más la vara, os enseño el proyecto que vamos a hacer ahora, que es este de aquí. Ya veis que es un álbum bastante grandote, muy muy chulo y en forma de corazón. Así que si os gusta, quedaos, que empezamos. Bueno, pues para hacer el álbum en forma de corazón que os acabo de enseñar, voy a utilizar principalmente la colección Provence de Stamperia que está inspirada en la Provenza Francesa y especialmente en la lavanda. El papel tela de Yo Soy Scrapera. Y el papel madera clara, que ya sabéis que es mi favoritísimo. Entonces voy a comenzar por hacer la plantilla para mi corazón. Y para hacer la plantilla es tan sencillo como coger un folio en blanco, en sucio, doblarlo a la mitad y una vez doblado vamos a coger una superficie redondeada. Yo por ejemplo he utilizado un platito y la vamos a colocar así hacia la parte superior, haciendo coincidir donde termina mi superficie redondeada con la esquina del folio de la doblez. ¿Vale? Entonces lo hago coincidir y trazo, trazaría el redondo. Sin necesidad de trazarlo entero, porque ahora lo que haría sería esta terminación, pues terminarla con la regla. Esto lo recortaría y al doblar, al separar de nuevo la hoja, al haberlo recortado, obtendría mi plantilla. Yo he hecho varias pruebas con diferentes superficies redondas y me han quedado estas plantillas. Esta me gustó porque era muy estrecha, esta era demasiado grande y finalmente me gustó como me quedaba esta de aquí, que es la que luego utilicé para traspasar a un cartón y cortar dicho cartón. ¿Vale? Así que ya veis que es bastante sencillo. Entonces luego para forrar este cartón también es tan sencilla como coger vuestro papel decorado elegir qué papel decorado vais a querer poner. Por ejemplo, imaginaos que quisierais poner este. Entonces, si yo quiero forrar esta cara del cartón con este papel, lo colocaría así. ¿Vale? Si quisiera forrar la contraria, pues lo colocaría así. Que en principio tiene que ser simétrico porque lo hemos hecho doblando el papel por la mitad, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces sería tan fácil como trazar el corazón y obtendríamos las piezas de papel decorado como esta, que nos encajarían perfectas. No me voy a preocupar de los bordes porque luego le voy a dar pasta de textura para tapar los bordes y también que se introduzca un poquito hacia adentro. Por eso, lo hago después. Si quisiera que me quedara un proyecto más limpito, habría pintado los bordes ahora antes de pegar las tapas. ¿Vale? Pero quiero que la pintura me entre un poquito adentro. Entonces no tengo problema. Así que ya tengo aquí forrado la tapa de mi corazón. Tengo preparado la interior, ¿vale? El interior, que todavía no lo pego porque aquí tiene que ir pegadito todavía el lomo, ¿vale? Entonces esto me lo voy a separar y ahora voy a pasar a hacerme para la contratapa tanto la parte exterior, que la voy a hacer con papel madera que lo tengo aquí secando porque lo he teñido de lila, ¿vale? Muy finito, casi no se aprecia pero le he dado un pequeño toque de lila y voy a seleccionar ahora el interior como será el interior de mi contratapa. Yo creo que puede ser este. Primero miro bien cuál es el lado correcto el que encaja perfecto con la tapa vale, que es este así que esta es la cara interior y es la que quiero traspasar a este papel así que aprovecho bien el papel y como os decía, trazo y ahora recorto y recorto un pelín hacia el interior de esto que he trazado esta como es mi cara interior me la reservo nuevamente porque lo que os decía tengo que pegar el lomo y ahora voy a pasar a trazar la exterior así que le doy la vuelta y me lo calco en el papel madera vale, pues voy a pasar ahora a hacer el lomo voy a coger un trocito de cartón y mirad el alto de mi lomo me va a medir lo que me mide la parte recta del corazón vale y esto son unos 10 centímetros así que le voy a cortar 10 centímetros de alto una vez tengo los 10 centímetros como quiero que mi espina tenga 6 hojas pues mirad entre las dos más interiores habrá 0,5 entre las siguientes otro 0,5 y aquí ya tengo una, dos, tres, cuatro páginas 5 y 6 pues otro 0,5 otro 0,5 y el de las tapas otro 0,5 y otro 0,5 con lo cual 1, 2, 3 y medio necesito un lomo de 3,5 vale una vez tengo el lomito preparado le voy a forrar ya el exterior así que voy a coger un papel que me combina al exterior voy a intentar aprovechar alguno de los restitos que tengo como puede ser este de topitos que yo creo que le va a encajar bien y vamos a forrar el lomo pongo pegamento dejando unos 2 centímetros por cada lado dos centímetros y medio y un centímetro y medio por encima ya veis que tampoco hace falta ser súper exactos yo lo hago con tijeras y ahora vamos a meter estas pestañitas la de arriba y la de abajo hacia adentro las vamos a doblar hacia adentro en esta ocasión no va a hacer falta cortarle ningún sobrante porque como luego esto va a ir todo tapado pues no me hace falta vale así que ahora voy a marcar muy bien por detrás donde me termina el cartón y entonces vamos a coger nuestros corazones y vamos a pegar las pestañitas y antes de que seque ya voy a doblar esto para que luego después en el papel no me rasgue vale le voy a quitar cualquier exceso de pegamento vale y ahora ya pego el otro ahora voy a coger otra piecita esta misma viene super bien vale le voy a hacer una marquita la corto y voy a tapar el lomo y ahora ya así y ahora ya el momento de poner nuestros paneles interiores y ahora ya Vale, pues así estaría nuestra estructura preparada. Vamos a empezar a hacer la espina y la espina la voy a hacer igualmente con restitos de papel decorado, de este papel decorado, para que así se me vea más bonita, porque como le vamos a tomar las hojas de. Entonces mi espina me va a medir 10 centímetros de alto, todas las piezas de mi espina, un pelín menos de 10, porque 10 es lo que me media el lomo, y entonces voy a empezar a cortar en primer lugar un trocito de 2 centímetros y medio, esta va a ser mi primera pieza. Otro de 3 centímetros y medio. Y finalmente otro de 4 centímetros y medio. Entonces, a estas piecitas les voy a hacer unos pliegues a un centímetro a cada lado. Vale, entonces me quedan las piezas pequeñitas, me quedan con medio centímetro en el interior y dos pestañas de un centímetro. La siguiente me queda con un centímetro y medio en el interior, de forma que esta cae perfecta y me sobra medio centímetro a cada lado y está lo mismo. Entonces ahora voy a pegar unas sobre otras y la última la pegaré a mi lomo. Y la pego. Muy bien centrada. Bueno, entonces ahora para hacer todas las hojas interiores, como quiero que quede una estructura así como muy fuerte, voy a coger el papel tela y me voy a hacer 12 corazones, ¿vale? Dos para cada espina que tengo, para cada pestaña. Y los voy a hacer del mismo tamaño que las tapas, es decir, voy a utilizar la plantilla, la misma plantilla que utilice para las tapas. Y también me haré 12 corazones de papel decorado, pero que serán un centímetro más pequeño. ¿Cómo lo conseguiré? Pues un poquito a ojo. Si esta es la plantilla que yo he utilizado para mis tapas, pues lo que haré será irme haciendo marquitas de un centímetro hacia el interior, desde todos los bordes, iré mirando todos los bordes y me iré haciendo una marquita a un centímetro, a un centímetro, a un centímetro, iré así. Y entonces después las uniré, ¿vale? Lo recortaré. Y vuelvo con vosotros para enseñaros cómo queda eso. Lo que os digo, 12 del papel tela al mismo tamaño y otras 12 de papel decorado a un tamaño un poco menos, para que me quede un pequeño verde. Lo que os digo, que se puede hacer a ojo o simplemente recortando como un centímetro menos o medio centímetro, ¿vale? Y utilizando la plantilla que nos quede para hacer el papel decorado. Así que hago eso fuera de cámara y vuelvo. Bueno, pues como os había dicho, ya tengo todos mis corazones de madera cortados y los pequeñitos también cortados. Y he pegado uno sobre otro y le he dado una pequeña costura que apenas vais a apreciar. Igual aquí lo apreciáis más, ¿vale? Le he dado una pequeña costura pues por darle un poquito, un toque más así. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser cortar todos estos hilos e ir haciendo parejas, ¿vale? ¿Para qué voy a hacer parejas? Pues porque como siempre al cortarme puedo haber ido un poquito, pues uniendo los dos corazones con unas pinzas puedo recortar. Pues yo que sé, aquí veis por ejemplo que me sobresale esto, puedo como igualarlos. Entonces iré igualando y cuando los tenga igualados iré ya pegándolos entre sí, ¿vale? Poniendo pegamento en toda la superficie del corazón pero atrapándolos en la de las pestañitas. Los pegaré así entre sí, ¿vale? Y ya tendré una página. Cogeré otra pareja, igualaré los bordes y antes de pegar pues pondré pegamento por toda la superficie, reforzando especialmente donde va a ir enganchada la pestaña y de nuevo pegaré ahí haciendo un sándwich con la pestaña. ¿Vale? De esta manera voy a ir enganchando todas las páginas. ¿Veis que a la hora de pegar voy a incidir especialmente en la costura? Porque encima pues como me llevo bastante mal con mi imagina de coser, he cogido hilo de vaquero para que se me viera más y no sé si es que no he conseguido acertar con la tensión o qué le pasa, pero no me ha hecho más que enganchones. Se me ha acabado el hilo antes de coser todos los corazones y al final he tenido que coser con hilo normal doble. Y bueno, pues un rollo. Entonces eso, como os digo, voy a incidir como especialmente en toda la zona donde hay hilo para que me quede bien pegado. Pongo también pegamento en la pestaña, tanto por un lado como por el otro. Y en el otro corazón de nuevo insistiendo en el hilo. Y de la misma manera que me habéis visto hacer este, haré todos los demás, con lo cual ya os ahorraré el trabajo y lo haré fuera de cámara y ya volveré con vosotros para decorar la portada. Mirad, es más fácil que no os eis como yo y pongáis simplemente en una de las pestañas el pegamento para ahora poder pegarlo bien y no manchaos los dedos muchísimo. Y una vez lo tenéis ahí bien pegado y así ponéis pegamento. Le pongo unas piecitas para asegurar bien ahí la unión de los hilos y nada, como os decía, pues ahora voy a ir pegando todos los demás. Bueno, pues ya he avanzado bastante, bastante y lo que he hecho, como os he dicho, ha sido pegar todas las hojitas ¿Veis? Queda así nuestro álbum y también he embedecido ya los bordes, como os dije entonces por un lado he puesto una puntilla y el truco para poner la puntilla en superficies así redondeadas y que no nos quede tirante es que le vamos haciendo como frunciditos ¿Veis? Cada poco le voy haciendo como un fruncidito ¿Veis? Estos frunciditos y de esta manera nos queda la puntilla estupenda. También ya le he puesto gesso por el borde y lo he metido un poquito hacia adentro para hacer el efecto este así como desgastado y ahora para decorar ya por un lado he cortado todas las tarjetas etiquetas y demás de la colección y por otro lado con restitos de papeles me he ido haciendo unas cuantas flores ¿Vale? Las flores simplemente yo lo que hago es que troquelo dos dos flores, por ejemplo, de este troquel pues hago dos y entonces pego una sobre otra superponiendo, o sea, intercalando los pétalos ¿Vale? Y ahora les daré forma y cuando ya estén pegadas les pongo un puntito de nubo ¿Vale? Eso para las sencillas Luego, para este tipo de rositas 3D se necesita un troquel como este que es este de aquí este tipo de troqueles y para montarla se monta de la siguiente manera se coge un buril un palillo una cosita así que tengáis finita y entonces se empieza desde fuera ¿Vale? Lo meteríais así cogeríais la esquina esta de fuera y iríais enrollando el troquel o sea, el papel sobre el buril y cuando ya tenéis un poquito enrollado el empiece, digamos ya os lo ponéis sobre los dos dedos así enganchado y le vais dando vueltecitas ¿Vale? Le vais dando así vueltecitas es como que engancháis el capullo y ya sobre él vais dando vueltas al papel El mismo papel ya os pide como tiene que doblar y el final si os fijáis es como un redondel que es donde le ponemos pegamento y terminamos de girar y ese redondel nos queda justo en el culo de la flor ¿Veis? de esta manera y es lo que hace que todas las capitas de papel se queden pegadas aplastamos un poco hasta incluso podemos darle la vuelta y aplastarlo así para que se abra bien y sujetamos un ratito y así nos quedaría según lo que apretemos pues nos quedan más cerradas como esta o más abiertas como la que os acabo de hacer para las otras yo lo que hago es me las pongo en el centro de la mano así como con badita la mano cojo el buril en el por la puntita gorda y voy apretando así y una vez la tengo así le abro hacia atrás los pétalos y vuelvo a darle y veis así me queda como con con más volumen hago lo mismo con todas este buril yo lo compré en un bazar es de los típicos de las uñas a las hojas también les podéis dar un poquito de forma marcando así como el centro vale y ahora para decorar yo lo que voy a hacer es hacer una primera camita del papel madera del que tenía un poquito teñido bueno voy a elegir primero que le quiero poner también he recortado las maripositas estas y los lacitos y voy a elegir que etiqueta le quiero poner encima las maripositas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le he puesto también un poquito de lavanda natural que le da un olor espectacular, las mariposas y como toque final los nubo. Así que poco más, espero que os haya gustado esta propuesta, ahora con el resto de etiquetas pues faltaría decorar todo el interior. Y nada, nos vemos en el próximo video y espero veros este fin de semana por Vodacra y Decora. Adiós.